Bueno, hola a todos, soy Luzu y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como sabéis, últimamente se ha estado hablando muchísimo de la vuelta de Fortnite a las primeras temporadas del capítulo 1. Todo esto comenzó porque pusieron una foto de la máquina del tiempo con la fecha del 12 de julio de 2018, día en el cual se estrenó la temporada 5 del capítulo 1. Y el caso es que ya hay en el mapa algunas cosas que han estado llegando desde el pasado y que podemos ir a visitar. Pero antes, recordaros que podéis ir a la tienda de objetos, apoya a un creador, código Luzu y de esta forma se sabe científicamente comprobado, ganáis absolutamente todas las partidas que jugáis de Fortnite. Como os decía, Fortnite va a volver al capítulo 1 en unas semanas y con eso van a volver también algunas armas y lugares de interés de esas temporadas. En Granja Grandiosa hay ahora mismo algunos de esos objetos que se han filtrado de las antiguas temporadas y podemos encontrar también la máquina del tiempo que muestra la fecha del 12 de julio de 2018. Incluso la propia cuenta de Fortnite se ha cambiado su localización en Twitter a la fecha de salida de esa temporada 5 del capítulo 1. Así que vamos a echar un ojo porque veo ya la Durburger, veo la cabeza del tomate, veo un montón de detalles. Creo que no soy el único que tiene muchas ganas de esto. Hemos estado hablando de que hay muchísima nostalgia por las temporadas antiguas. Y a ver también si no me matan ahora como un desgraciado. Por favor, no, una lechuga no me des, por favor, no me des una lechuga cuando tengo que pelear contra un montón de desgraciados que vienen a reventarme. A ver qué hay por aquí. Cositas, cositas, ok. Mira, la torreta me puede venir muy bien aquí, sinceramente. La voy a dejar ahí un momento. A ver, vamos a ponernos cacharritos. Bebe, amigo, bebe. ¿Quién está? Hay alguien por aquí. No sé dónde está, pero hay alguien por aquí. Pero bueno, como estaba comentando, se dice que van a traer de vuelta toda esta nostalgia del capítulo 1 de unas cuantas maneras. La primera es a través de las armas. Algunas armas que van a volver con sus modelos originales. Están al parecer ya confirmadas. La escopeta corredera mítica PAMP, que tantos dolores de cabeza, pero también satisfacciones nos ha dado en algunos momentos que la gente las utilizaba como dobles. Llevaban dos en el inventario y te disparaban dos veces, Dios mío. O la escopeta táctica, que también dicen que va a volver. Creo que si todos pensamos en el capítulo 1, una de las primeras cosas automáticamente que se nos viene a la cabeza es la escopeta táctica. Entonces, volviendo a lo nuestro. Me voy a poner por aquí para ver si me dan algunas cositas buenas. Va a haber una rotación semanal de los mapas de las temporadas. Eso es al parecer lo que va a ocurrir y que va a pasar de una manera muy rápida. Así que... ¡Oh, no, 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 no! ¡No, amigo! ¡Estoy haciendo información! ¡Déjame tranquilo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás escondido? ¿Dónde está que no le veo, tío? ¡Ah, está ahí! ¡Maldita sea! ¡Uf! ¡Uf! ¡Vamos! ¡La torreta se lo ha cargado! ¡Volvería a meterte conmigo! ¡Desgraciado! Ok, we got this, we got this. ¡Uf, madre mía, lo nervioso que me he puesto de repente, eh! ¡Uf! ¿Hay alguna lechuguita...? Ahora sí que quiero la lechuga, tío. ¿Dónde estaba la lechuga? Bueno, o caramelos. Caramelos también me valen. ¡Oh! ¡Más trejars! ¡Wow! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Uy, me ha dejado una lechuga! ¡Fantástico! Así. ¡Uf! Como estaba diciendo, antes de que vinieran todos estos a reventarme, mi videíto de información que os quería hacer. Que tenemos por aquí un montón de cositas. La cabeza de tomate de Tomito Town estaba encima de la pizzería. Bueno, además esta es de cuando se vuelven salvajes, porque no fue así siempre. Tenemos la Dur Burger por aquí. Que la Dur Burger, si no me equivoco, estaba en caserío colesterol. Con la skin, el grafiti de deriva en la lengua. Esta además cambió de posición también y apareció cuando estaba ocurriendo todo lo de las grietas en alguna de las montañas que había alrededor. Y aquí tenemos la máquina del tiempo. Dicen que va a desaparecer en la próxima evolución. En la parte, como digamos que, el stage 2 de todo este plan. Y que se la van a llevar para investigarla. Así que, Agent Jones. Ok. Muy buenas las vendas de mierda que me acabas de dar, amigo. Y por aquí... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Tengo que salir, tengo que salir. Para que la torreta le pueda disparar también. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Claro que sí, claro que sí, claro que sí! ¿Me estaba haciendo emotes? ¿Por qué me estaba haciendo emotes? Se estaban mofando de mí. En plan, ¿de qué malo eres, Luzu? Os sigo contando mientras me recupero. Aparte de las armas y aparte de todos estos objetos, también van a llegar de vuelta skins antiguas de esas temporadas. Pero creo que no de cualquier manera. Han estado hablando muchísima de la gente que trabaja con leaks, con avances, de las cosas que van a llegar. De cómo van a hacer nuevas versiones de esas skins. Como que igual las van a mezclar con otras cosas, las van a modernizar. Así que tengo muchas ganas de ver qué es lo que va a ocurrir. Si nos van a dejar adquirir algunas de las skins que existieron en ese momento y que ya no se pueden adquirir. O si nos van a dar nuevas versiones de esas skins que nos traen tanta nostalgia de esa época. Me encantaría saber, la verdad, cuáles son las skins que más os apetece ver a vosotros de vuelta. O de las cuales os apetece ver una variación. O sea, algo nuevo que la hayan metido. Por cierto, ahí veo otra torreta. Creo que me la voy a traer porque esto no pinta nada bien. A ver, torretita. Ven, que te voy a colocar ahí en medio del lugar de investigación. Porque yo me voy a poner a investigar también. Y toda esta gente no me está dejando investigar, sinceramente. Así que, ¡choink! ¿Qué es lo que pensáis que va a llegar primero? ¿Qué es lo que más ganas tenéis de ver? Lugares del mapa. Yo ya os lo he dicho. A mí, Chiringuito Chatarra, es de los sitios que más ilusión me hace volver a ver. Aunque no era uno de los más famosos, era uno de mis preferidos en los que caer. Recordad que si hay algún avance, más noticias, información, yo os la traeré aquí en el canal. Así que, suscribíos, dejad un like, echad un ojo al canal. ¡A la verdad! ¡Uh! ¡Otro desgraciado! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Nos lo hemos cargado mi torreta y yo! Y me ha venido con cosas de oro y toda la pesca. Pues nada, ahora que llega la zona por aquí además, creo que es un buen momento para que nos movamos. A ver si me puedo encontrar un sniper por ahí, tío. ¡Uh! ¡Ahí! ¡Toma! ¡Nos lo hemos llevado! ¡Uh! ¡Carol! ¡El velociraptor viene a por mí! ¡No me digas! Vale, perfecto. Todo bajo control. ¿Este tenía sniper o no? ¿Ha llegado alguien? He visto la moto llegar nada más. ¡Ostras! Me están peleando, se están peleando. ¡El sniper está aquí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Hay alguien volando por ahí. Creo, ¿eh? Sí, he visto a alguien volar. ¡Fuera! La aprovechadinha es lo que hemos hecho. ¡Mira, se acaba de subir a una grieta! ¿Por aquí hay cositas? ¿Hay cositas? ¡Oh! 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 ¡Te he visto! ¡Cuidado, eh! ¡Fuera! Pero no tengo para curarme, ¿verdad? ¡Horror! ¿Tenía este algo? Ni un nada. ¡Oh! ¡Justo! Aquí hay un pez. ¡Uf! ¡Riquísimo! ¡No! ¡Me cago en... ¡Me cago en la leche! ¡Cuidado! ¡No! ¡Oh! ¡Shit! ¡Me he salvado por los pelos de un grillo! Me va a matar ahora mismo, ¿verdad? Me va a disparar y me va a matar. Siento miedo. Un momento. ¡No! ¡No, no, no! ¡Oh, fuck! ¡Está aquí! ¡No está! ¡Oh! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡No me lo creo! ¡Más gente! ¡Fuck! ¡Es el final! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No! ¡Así, no! ¡No me mates así! ¡No me mates así! ¡Sería tristísimo! ¡No! ¡Voy a morir! ¡No! 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 ¡Esto ha sido increíble! ¡No me lo puedo creer! ¡Una maravilla! ¡No! 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 Gracias.